Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del aire acondicionado portátil Tristar AC5531, disponible en Amazon. Si estás buscando una solución para combatir el calor en verano, este producto es perfecto para ti. En este vídeo, te mostraré todas las características y funcionalidades de este aire acondicionado, comparativas con productos similares, testimonios de usuarios satisfechos y mi opinión personal sobre el producto. Así que no te lo pierdas. Comencemos con las características del Tristar AC5531. Este aire acondicionado portátil es versátil y multifuncional, con tres modos de funcionamiento, enfriar, deshumidificar y ventilador con dos velocidades posibles. Su capacidad de enfriamiento de 2.625 frigorías y 3 kW le permite enfriar. Una habitación de hasta 90 m3 o unos 38 M2. Además, cuenta con un deshumidificador de 1,3 litros por hora, lo que ayuda a hacer el clima más agradable en días húmedos y sofocantes. El Tristar AC5531 es fácil de controlar gracias a su mando a distancia y temporizador digital. Además, es portátil y fácil de desplazar gracias a las ruedas que giran 360 grados. Y lo mejor de todo, es que cuenta con la etiqueta energética, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la factura de la electricidad. Pero, ¿cómo se compara con otros productos similares? Según los testimonios de usuarios satisfechos, el Tristar AC5531 es un buen equipo que enfría habitaciones de más de 30 m2 a un nivel razonable. Aunque el nivel de ruido es alto, como lo esperable en este tipo de productos, el kit de adaptador de ventana podría mejorarse. Sin embargo, es un producto de calidad media aceptable y recomendable si se consigue a buen precio. En resumen, el aire acondicionado portátil Tristar AC5531 es una excelente opción para combatir el calor en verano. Es versátil, fácil de controlar, portátil y de bajo consumo de energía. Además, cuenta con la satisfacción de usuarios satisfechos que lo recomiendan. Si estás interesado en adquirir este producto, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.